Bienvenidas y bienvenidos. La Lota IVA establece que las entidades obligadas al cumplimiento de esta ley deben difundir la información pública en formato de datos abiertos. Uno de esos formatos es CSV. En el formato de datos abiertos se tiene tres bloques de información, conjunto de datos, metadatos y diccionario de datos. En este tutorial revisaremos el formato 1.3 correspondiente a metas y objetivos de las unidades administrativas. La hoja conjunto de datos contiene la información que se publica en formato tabular organizado por pilas y columnas. La columna A contiene el nombre de las unidades administrativas que se reporta. La columna B contiene los objetivos de las unidades administrativas conforme su planificación. La columna C y D contiene los indicadores y metas de los objetivos reportados. Finalmente, la columna E contiene el enlace al sistema de gestión de planificación de la entidad para la verificación de los indicadores y metas registrados. Cuando la información requerida en el conjunto de datos no es aplicable, se debe colocar No aplica. En la hoja Metadatos se describe el contexto del contenido del conjunto de datos como la fecha en que fueron generados, el área responsable de la publicación, nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona de la unidad poseedora de la información y la licencia adoptada para este formato. En la hoja Diccionario de datos se explica el contenido de cada columna del conjunto de datos. Esperamos que este tutorial haya sido útil para el registro de información pública. Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse a través del correo electrónico lotaip arroba dpe.gov.es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.